Una noche mágica fue la que se vivió el sábado por la noche en el Palacio de Bellas Artes, en el homenaje a Roberto Cantoral. Amigos y familiares del compositor acudieron al evento, entre ellos su hija y tatí Cantoral, quien ese día celebró su cumpleaños y se mostró emocionada. Estoy verdaderamente tan agradecida, muy agradecida con todas las personas que trabajan en este lugar, el poli. Me lo voy a llevar en el corazón para siempre y yo estoy segura que si mi papá existe, que claro que existe y en algún lugar estuvo aquí, desde el cielo, los ángeles están aplaudiendo con miles de nudos en la garganta. Bendito Dios, ya voy a ir a mi casa a llorar. Gracias. ¿Tu deseo de cumpleaños? Mi deseo de cumpleaños fue este momento tan hermoso de escuchar las canciones de mi padre. Eduardo y Roberto Santamarina, hijos de Itatí Cantoral, acudieron al homenaje y compartieron cómo celebraron el cumpleaños de su mamá y si les gustaría verla con novio. No, con nosotros yo creo que por ahorita ella tiene sus dos galanes que nos acompañan, sí, 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 la estamos cuidando mucho y de verdad la consentimos muchísimo, le damos muchos regalos. Estoy llena de globos, de sorpresas en el cuarto, arreglándose, le trajimos donas de todo. Ahí estuvimos con ella, acompañándola en un momento tan especial. José Cantoral y Roberto Cantoral Jr., quienes organizaron el homenaje, se pronunciaron al respecto tras haber logrado gran convocatoria. Pues la verdad estamos muy, muy contentos, muy emocionados. Es un regalo de Dios poder estar aquí en Bellas Artes, en un homenaje a mi padre con excelentes intérpretes. Y que Dios me haya dado la alegría de poderle hacer un homenaje a mi padre en este lugar emblemático, junto con la ayuda de mi hermano Roberto, que le pusimos el alma y el corazón durante seis meses. Y que te puedo decir un sueño hecho realidad. El tenor Fernando de la Mora se expresó con gratitud tras ser parte del homenaje al cantar con Eugenia León y Javier Camarena. Qué privilegio que tengamos el privilegio de unir nuestras voces para una celebración tan hermosa. Amando la música, amando la música y respetándola, la verdad. Al homenaje también acudieron Gustavo Adolfo Infante, Martín Urieta y Alejandro Gou, entre otros. Y entonces en el marco, amando la música y respetándola, 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 la música y respetándola. Y para esta noche. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Fue muy merecido, sin duda. Fue una súper, súper, súper noche. y Tati Cantoral está metida en un régimen de ejercicio y de dieta que tú la tocas y después del hueso sigue el músculo. O sea, no tiene nada, un átomo de grasa no tiene. O sea, la abrazas y se te va la mano de las costillas hacia adentro. Está súper flaca, pero está metiéndole durísimo al gimnasio. No hay gramitos de grasa. Bueno, siempre ha tenido mucha disciplina y siempre ha tenido un cuerpazo, entonces cuesta menos, ¿no? Me encantaron sus hijos. No, 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 nosotros la cuidamos mucho, ya tiene sus galanes con nosotros. ¡Ay, déjenla! ¡Déjenla! Tener su novio o su novio. Fíjate, el que juega fútbol quiere jugar fútbol profesional en Estados Unidos. Dice que aquí en México un montón de corrupción que le pedían lana para meterlo a equipo. ¿Cuál de los dos? Roberto. ¿Roberto? Roberto, y el otro es actor y quiere hacer carrera, pero en Londres. ¡Ay, qué internacional! Entonces, y María está irreconocible, María tiene 14 años, pero ya le saca tanto así a Itati Cantoral, guapísima. Y también vino Carlos Cantoral, el hermano, bueno, un poco menos conocido, porque vive en Vancouver hace 23 años. O sea, son cuatro, o sea, son cuatro, hermano. Son cuatro. ¡Ay, qué padre! Y en esta noche, como estamos platicando, participaron, imagínate qué orgullo para ellos ver que los tenores Javier Camarina, Fernando de la Mora, la voz de Eugenia León, pues interpreten los temas de tu papá, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues ellos cantaron primero por separado y luego al final cerraron con una canción juntos. Así que vamos a ver lo que sucedió. Se apagaron las luces de la sala principal del Palacio de Bellas Artes y sonaron las primeras notas de la Orquesta Sinfónica de Minería. Para dar inicio al homenaje a Roberto Cantoral, Regálame una noche, en voz de tres grandes intérpretes, Eugenia León, Javier Camarena y Fernando de la Mora. Las primeras canciones de la noche fueron El reloj, Chamaca, Me odio y Noche no te vayas. En un concierto intercalado en el que cada intérprete tuvo su momento como solista, exponiendo su voz ante un recinto lleno y la compañía de más de 75 músicos. Pero Dios no te vayas, ¿por qué te quiero oírte si crees? Y si me caigo no te amo locamente, ¿qué es lo que haces? A la mitad del recital, Itatí Cantoral, hija del compositor, salió al escenario a realizar algunos agradecimientos y dedicar una poesía a la memoria de su padre. Ese Dios tan nombrado y discutido, Él fue quien con su amor nos diera abrigo y la mejor herencia, la amistad. Uno de los momentos más memorables de la noche fue la intervención de José Cantoral, quien interpretó el tema Media Vida, compuesto para su padre en el 2000. El triste, yo no voy a la guerra, al final, quiero huir de mí, soy lo prohibido o la barca, fueron temas con los que se cerró la velada musical de una hora 45 minutos, en la que el sentimiento se apoderó de tres talentosos artistas, quienes de manera magistral enaltecieron la memoria del gran Roberto Cantoral. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Ay, bravo, por todos los hijos, por Roberto Cantoral, ¿no? Fue una noche preciosa, la verdad, y además hicieron algo en el video con lo que era en vivo, o sea, por primera vez veo que compagina lo que está en video con lo que se hacen en vivo. Claro, además uno de los grandes compositores mexicanos, así que felicidades a su familia y a él, como dice Itati, hasta donde esté. Oye, y después imagínate nomás que Javier Camarena y Fernando de la Mora le canten las mañanitas a Itati Cantoral. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! Y la querida Eugenia León. No, no, pero eso ya fue en el coctelito. Ahí en un lugar maravilloso, se ve toda la Alameda Central, un balcón que tiene ahí bellas artes. ¡Ay, qué bonito! La verdad, pues yo creo que vale la pena este tipo de homenajes, aunque ya no esté entre nosotros.